En la práctica del día de hoy se hizo presente el futbolista de esta cantera, Marco Fabián, quien actualmente milita en el Frankfurt de Alemania, se encuentra en su periodo vacacional y aprovechó para visitar a sus ex compañeros y ex cuerpo técnico. Matías Almeida, el estratega de este equipo, ya parece haber encontrado a quien será el eje del ataque para el enfrentamiento de este domingo. Se trata de Ángel Saldívar, quien ocuparía el lugar que dejó vacante Alan Pulido por lesión. El Guadalajara tiene programado su viaje esta noche a las 20 horas con 40 minutos con rumbo a Los Ángeles, donde se quedarán durante todo el fin de semana. Y es que su retorno a La Perla Tapatía será hasta el próximo lunes.